La protesta es porque ayer falleció la señora Dominga Cabrera a causa de un accidente de tránsito en la peligrosa calle que le han denominado el cruce de la muerte. Esta avenida comunica Los Alcarrizos con La Guayiga y el kilómetro 22 con el barrio El Rizal. Entonces se ha convertido en un cruce muy peligroso donde los ciudadanos ya le habían advertido a las autoridades de obras públicas y aquí lo que correspondía hacer era un puente peatonal. Aquí estamos esperando. El día de que el presidente le entregamos una comunicación a nuestro presidente pidiendo el puente peatonal. Le hacemos un llamado a nuestro presidente de la niña. Llevan tres puertos, por favor. Son tres puertos que van. ¿Qué estamos esperando? Que se nos va a tu hijo de nosotros. A mí me iba a desbarazar un vehículo, un camión en la esquina de Pablo frente al puente elevado que va hacia el Mercas. Esa esquina quedaron de partir ahí para ampliar las calles. Y ellos han cogido dinero, no quieren pagarle al señor para que faltan eso ahí. Y va a ser ahí peor porque ahí pasan los camiones a dormir. Todos los vehículos en la misma esquina. Y a mí me iba a desbaratar. Si yo no me tiro el carro hacia la orilla, me desbarata. Y decirle que lamentamos sobremanera la situación de la señora Dominga Cabrera. Aquí en lo adelante nosotros tenemos previsto, ya hablamos con el ingeniero, se va a faltar hoy, lunes 13 de mayo. Y vamos a poner unos policías acostados. El ayuntamiento va a proceder hoy mismo a pintarlo. Y en esta misma semana vamos a solicitar el semáforo para que sea instalado aquí. Y unos cuantos policías municipales del ayuntamiento van a estar aquí al pendiente para la hora pico, cuando los niños vayan a pasar a sus escuelas. A mí me llevan uno. Ay cómo me pueden matar a sus hijos. Ay mí me dijimos aquí. Ay, mi mamita. 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 A ser criminal lo tiene madre. Ay, no me lo sé. Yo me gustaría que sonts y es más o menos bien y es medio por ahí. Ok, sí. Tú estás, yo qué no te quiero. Yo te quiero. Tú te quiero. Yo te quiero. Gracias.